Solo escribo y lloro por las esquinas Canto la penita pena que tengo en mi vida Puta ruina, puta ruina Ojalá fuera feliz para cantar osbulerías Un día, otro día y otro día Viviendo en un bucle de agonía A base de benzodiazepinas Y dos dosis de mil trazapinas Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Una guitarra melancólica Unas letras que amortiguan la caída Otro grito, voz afónica Tengo el corazón roto y el alma partida Unas migrañas crónicas Y mazo de carencias afectivas Mi mente grita agónica Todo lo que hice fue por la familia Llevo una vida caótica Pero prometí que siempre te cuidaría Ya me falla, no sonreiría Ya me falla hasta la lógica Aunque sé que mi vida por ti daría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Si no, no sonreiría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría La 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 lalalá No senor Andrew No sonreiría Unas musías No sonreiría La fella La 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 ¡No!